Nadie da más que el que se da a sí mismo La libertad no consiste solo en la capacidad de decidir Sino en la capacidad de realizar la decisión No solamente queremos cooperar al fortalecimiento de las familias Sino también queremos cooperar a que todas las dimensiones sociales Tengan una renovación desde los valores familiares El amor de Dios es sin condiciones Pero trae en mí una decisión ¿Quiero yo vivir así o quiero, o prefiero, más cómodamente, más egoístamente No vivir así Yo puedo aceptarlo o rechazarlo Puedo cerrar puertas o abrir puertas Entonces, Dios no pasa por encima de mi libertad Él me ofrece su amor Y yo quiero entrar al reino o no quiero entrar al reino El reino de los cielos es oferta universal El reino de los cielos es mi decisión Nosotros no podemos pasar por la vida sin dejar huellas ¿Qué huellas estoy dejando? Y pasan los años, y pasan los años Y yo sigo viviendo como un funcionario más de esta vida Pero yo no nací para ser funcionario Yo nací para engendrar vida ¿Qué vida estoy engendrando yo? Con mis talentos Con mi tiempo Pero que no pase Que llegan los años finales Y uno dice El mundo podría haber existido sin mí Es una buena noticia El que hoy día Cristo nos invite A salir de nosotros mismos A que nosotros miremos para afuera Con la alegría de amar Con la alegría de crear Con la alegría de enfrentar vida nueva Con la alegría de dar fruto Cristo le dice a los apóstoles No me habéis elegido vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Y os destiné para que vayáis Y deis fruto Y vuestro fruto permanezca Nosotros hemos de dar frutos de vida eterna La alegría de poder ser colaboradores del Señor En la generación de un mundo nuevo Nosotros también podemos crear algo nuevo Desde nuestra vida Vamos en el camino del amor La plenitud de la vida Es la perfección del amor ¡Gracias! 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 La familia tiene un aspecto redentor ¿Por qué? Porque cada familia lleva sus cruces Y tiene sus dolores Y esas cruces Vividas, sufrecidas por los demás También transforman al mundo No hay que ser activista Cristo redimió el mundo En primer lugar No por las grandes acciones Y por las grandes palabras Cristo redimió el mundo En primer lugar Por la cruz Y lo primero que una familia aporta Para el cambio de la cultura Es ofrecer sus dolores Y sus conocimientos Lo que a nosotros nos interesa Dicho en una palabra Es que el Evangelio de Cristo Toque el corazón humano Recuerden siempre El reino es una fiesta Nuestra vida Ha de estar marcada por la alegría Queremos juntos Vivir ese amor Que llena el alma De un nuevo sentido Y de una nueva belleza Al Señor Que nos habla del reino Y nos trae su amor Le damos todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Quiere Jesús Hacernos la vida Hermosa Hacernos la vida Digna Plenamente humana Quien ama Vive Está muerto El que no ama El asuntun andere Quien ama El que no El